¿Qué es la investigación científica? Estamos claramente conscientes de que la investigación es imprescindible para favorecer el desarrollo y el crecimiento de nuestra región. Madrid invierte en I+.D. un 2% de su Producto Interior Bruto. Estamos muy por encima de la media nacional. El 30% de la inversión total de investigación y desarrollo en España tiene lugar en Madrid. Con este objetivo hemos destinado este año 41 millones de euros y además hemos puesto en marcha esos institutos madrileños de estudios avanzados que logran que en nuestra región hoy estén trabajando 400 investigadores de los más prestigiosos del mundo, de 25 países y desarrollando proyectos científicos que están a la cabeza de los más importantes de los que en estos momentos están haciendo. En Madrid sabemos de la importancia que tiene la investigación y la ciencia para nuestro progreso y quiero darles la enhorabuena muy especial a todas las galardonadas. Por eso, porque su labor es ejemplar, espero que actos como estos sirvan también para ser un estímulo y un ejemplo a muchas otras mujeres que sin duda alguna tienen que ver un objetivo, una meta a seguir y un camino a desarrollar también como el que vosotros estáis haciendo.